Música Son 43 compañeros que están estudiando sociología primer año y los que estamos estudiando segundo año somos algo de 23 compañeros más en total somos 73 compañeros y se da que tengamos un lugar, un espacio autónomo que ya decimos propio como algo nuestro, algo de nosotros que la usa y que esté en un lugar en contexto de encierro para nosotros es algo rompiendo una lógica del sistema El taller arrancó con una convocatoria de Va de Vuelta Va de Vuelta es una ONG y entre los talleres que ellos pedían, los internos del centro de estudiantes pedían talleres de literatura, pedían literatura y pedían literatura Las principales temáticas que surgen a partir de los poemas no son diferentes de las que les surge a cualquier poeta y la primera consigna de todo, de todo, de todo el trabajo que empezamos acá fue, no por estar preso, son mejor poeta, digamos está el lugar común de ese asistencialismo respecto de lo que uno hace en lugares en contexto de encierro o en zonas marginales nosotros no creemos en eso, creemos en el poder de la palabra y ellos lo entendieron absolutamente bien Pedro le dice y si hacemos algo para mostrar lo que están haciendo los chicos allá para sacar la palabra de ellos y llevarla al festival bueno, fue todo hecho tan rápido que dijimos, bueno, dale, hagamos un libro y entre todos la universidad nos dio los materiales los chicos se armaron un taller de encuadernación con una matambrera con una prensa de matambre prensan los libros nos cosieron horas y horas cosiendo esos libros la tapa se hizo entre todos todos pusieron su granito de arena y bueno, con una alegría enorme trabajaron durísimo y bueno, ahora falta refilar los libros y ya el 23 nos vamos a jugar creemos que la docencia es poner el cuerpo es creer que hay un espacio de libertad que hay un sistema que romper que un penal forma también parte del sistema global social del que somos responsables todos y desde ese lugar estamos trabajando nosotros acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!